No te enroques. Ya sé, pero ¿y si pasó otra cosa? Si yo no tengo nada que ver. La prensa no habló más, la familia Avalos tampoco. ¿Cómo se te fue de las manos? Necesito saber todo porque puede ser muy importante. Ustedes saben algo de lo que pasó y lo están ocultando, estoy seguro. Yo no me puedo dar el lujo de parar en este momento si mi hijo está en el medio. Mi hijo también está en el medio, ¿eh? Mateo, ¿qué haces acá? Si me agarran acá me matan, por favor no le digas. No pienso ser parte de esta red de corrupción, ¿me escuchó? El primero que va a aparecer muerto por un accidente doméstico va a ser vos. ¿Por qué sigo estando acá? ¡Somos una familia de mierda! ¡Somos unos hijos de puta! A mí no me gusta no poder confiar en nadie, así que el hijo confiará en vos. Es mucho. ¡Perdón las bolas! Selena Avalos perdió un hijo, la llegás a joder y te arranco la cabeza. Está bien, yo me voy a ocupar. Pasó algo terrible. ¿Por qué nunca nadie nombró a Juan? No lo sé. Pero lo voy a averiguar. No lo sé. ¡Viva! 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 No lo sé. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video